En primer lugar, el tema del abuelo, ¿no es cierto?, no comienza ahora porque no es pariente la persona que le saca del geriátrico. O sea, es una persona que convivió seis meses como concubina, por lo tanto no tiene un parentesco directo. ¿Fue pareja del hombre? Fue una concubina. Cuando ella le trajo, o sea, cuando ella le abandonó... ¿Hace cuánto tiempo estaba el hombre en el geriátrico? El abuelo hace dos años y moneda que está, pero le trajeron las hijas porque la encontraron tirado en una zanja, casi muerto, deshidratado, desnutrido, sufre de mal de Parkinson avanzado, o sea, en la última etapa de la enfermedad. Eso le implica hablar, caminar al abuelo y la masa muscular, o sea, va perdiendo masa muscular. O sea, nosotros lo recuperamos al abuelo en forma totalmente gratuita, después porque el abuelo no tenía recursos, ya que tenía embargado todo el sueldo de él. O sea, los hijos lo llevaron al geriátrico, ¿cómo se llama el geriátrico? Residencia geriátrica Itatí. Itatí. Los hijos lo llevaron al geriátrico sin tener con qué pagar el geriátrico que se paga porque lo encontraron en situación de abandono. De abandono. Como es una vecina del lugar, nosotros lo albergamos para recuperarlo al abuelo, ya que ni siquiera en el hospital lo quisieron aceptar en ese momento y como una condición era por un momento y bueno, después nosotros nos encariñamos con el abuelo, en fin, y siguió estando. Hicimos varios trámites como para que el abuelo pudiera cobrar algo porque en realidad como no cobraba nada, y el sueldo de un abuelo no se puede embargar más que el 25%. ¿El señor es un jubilado? El señor es jubilado del IPS. Ah, jubilado provincial. Jubilado provincial. Tanto así que hace poco nos avisan del banco de que ya se habían anulado todos los embargos que tenía, que le iba a quedar un 25% de embargo, pero el resto iba a cobrar y ahí la... ¿Por qué eran los embargos? ¿Él había sacado préstamos? La concubina le había sacado, le había embargado todo, le vendió la casa y le dejó en la calle. O sea, así de simple. Esta concubina se entera de todo este tipo de cosas, vino a hacer una serie de... Perdón, perdón. Usted decía, la concubina lo deja en situación de abandono. Y vendió la casa de él. El muchacho, el muchacho, el señor. El señor. 68 años. Es llevado al geriátrico. Sí. Cuando ustedes terminan de hacer los trámites para que el señor vuelva a cobrar algo de su salario, usted dice, la concubina, la misma que lo dejó abandonado... Quiso recuperarlo. Quiere llevarlo de vuelta porque tiene recursos ahora, digamos. Exactamente. Nosotros teníamos prohibido por los hijos dejarla entrar. Entonces, ella hace un recurso con el juez Cardoso. El juez Cardoso viene con todo un equipo, allá en el geriátrico viene con un equipo forense de médicos, médicos, psiquiatra, psicólogo, todo tipo de funcionarios, y concuerdan de que el abuelo estaba bien, en buenas condiciones, bien cuidado, y de que de ese lugar no debía ser retirado, excepto por sus hijos. Entonces, como no tuvo lugar, recurre a la juez de familia, la jueza Quisca, que es amiga de esta persona, y en un dictamen relámpago, ¿no es cierto?, dictamina sin haber mandado un equipo de forense, sin haber estudiado, sin haber hecho un estudio de ambientación, que le dicen ellos, o sea... Socioambiental. Socioambiental, eso. Un estudio socioambiental, sin haber consultado con las hijas, sin haber estudiado, a ver qué realmente tenía, sin haber consultado con los médicos. Nosotros tenemos los análisis de todos, porque cada tanto nosotros totalmente, periódicamente se le... Se hace un control de los abuelos. El control de los abuelos, en qué estado, cómo va evolucionando el abuelo, ¿no es cierto? Esto todo firmado por médicos, inclusive le hacemos un estudio, va a un bioquímico y le hace un estudio general para ver el estado de salud, cómo está, si está con los triglicéridos a niveles normal, la sangre, etcétera, etcétera. Nada de esas cosas hizo esta jueza, simplemente agarró, hizo un dictamen, ¿no es cierto?, en el cual mandó a esta señora en persona a entrevistarse con el abuelo, en lugar de ella hacerse presente en el lugar, junto con un equipo de profesionales que le pudiera asesorar, ¿no es cierto?, sobre el estado de salud del abuelo y ordenó la extracción del lugar al abuelo. Se presentan, nosotros nos negamos a entregarle al abuelo, es cierto lo que dicen que nos negamos, pero nos negamos por una razón, solo exigimos que se presente un médico legista para comprobar de que el abuelo se retira en perfecto estado de salud, tanto es así que acá está el acta donde consta que el abuelo se retira en buen estado de salud. Hubo un médico que se presentó luego y hizo ese... Legista, sí señor, de la policía. Sí. Y eso es todo lo contrario a lo que sale en las noticias. Aparte, es fácil porque yo los invito a ustedes y a cualquier medio que quiera ir a entrevistarse con el resto de los abuelos, con los parientes, tanto es así que ningún pariente retiró a su abuelo porque si no hubieran dicho ¡Ah, la pucha, pasó algo grave acá en el geriátrico, vamos a retirarle a los abuelos! Pero conociendo la calidad de... Este hombre, acá está el acta donde le retiran en perfecto estado de salud, en donde no dice, como dicen en las noticias, de que los abuelos estaban en mal estado, le paso para que... Y Roberto, finalmente el abuelo, que estaba flaquito, veo que tenía 48 kilos. Sí, eso es por pérdida de masa muscular. Producto de la enfermedad que tiene, dice usted. Exactamente, sí. ¿El abuelo se fue con esta señora o con sus hijos? ¿Con quién se fue? La señora se hizo cargo de todo. Lo que no se hizo cargo es de la deuda que quedó en el geriátrico de todo el tiempo que estuvo internado el abuelo. De los dos años que estuvo internado. Exactamente. Ahora, bien, Roberto, ¿y de esta acusación hacia el geriátrico de que tenía retenida la tarjeta y el documento del abuelo? El documento supongo que... El documento lo tiene la hija. ¿Lo tenía? ¿Siempre lo tuvo? Siempre la tuvo. La tarjeta de débito, no sabría decirle. ¿No la tenían ustedes? Nosotros no la tenemos, pero como no se usa, o sea, la tarjeta de débito se usa solamente cuando va a un cajero, ¿no es cierto? Sí. O cosa por el estilo. ¿Ustedes no tramitaron ningún préstamo a nombre del jubilado? Ninguno y se puede investigar fácilmente. Es más, en los bancos tienen cámara en donde se filma quién está cobrando el sueldo del abuelo. ¿Y a ustedes quién les pagaba? Eso es fácil de... ¿Quién les pagaba el servicio del geriátrico? Catiana Pérez, que es la hija de Julio Pérez. Ajá. Catiana Pérez. Y también pueden entrevistarse tanto con Catiana Pérez como con la esposa verdadera de él, ¿no es cierto? Para que ustedes vean qué tipo de trato nosotros le dimos y en qué estado estaba, porque ellos le visitaban periódicamente. No es que él estaba en un estado de abandono. Si él quería irse, es cierto, porque cuando le preguntaron, ¿vos querés irte? Sí, porque creía que le estaban llevando a la casa de la mujer de él o de la concubina. Claro. ¿No es cierto? Entonces más vale, como cualquier persona, una criatura, lo que sea, si a usted le pregunta, ¿querés ir a tu casa? ¿Y qué va a decir usted? Que sí, no le dijeron, le llevaron engañado a un lugar totalmente lúgubre. ¿A otro geriátrico? A uno que podríamos decir que se llama geriátrico, pero la verdad que deja mucho que desear. Roberto, ¿y por qué cree que se lo acusa a ustedes? Usted es el director del geriátrico. Yo soy el director. ¿Por qué creen que se lo acusa de utilizar la tarjeta de débito del paciente con la que, en teoría, decora su salario y sacar préstamos de más? Y eso es simplemente porque, primero, que la persona que le llevó es una persona realmente muy mala, es una persona mala. Nos prometió arruinarnos y salió a difundir cosas, como yo digo, en otros medios locales, ¿no es cierto?, han comprado lo que se dice hoy en día carne podrida y no nos dieron el derecho a réplica. O sea, para nada nos dieron siquiera lugar a mandar una carta o algo por el estilo. Nada, nada. Simplemente no nos dieron lugar. En cambio, ustedes nos dan lugar a que nosotros descarguemos nuestra verdad, ¿no es cierto?, y yo los invito a que ustedes vayan con cámara, con micrófono y entrevisten tanto parientes como internos para que ustedes vean el lugar. Les invito inclusive a almorzar con nosotros para que vean qué tipo de comida comen los abuelos. ¿Entienden? Entonces, pues nosotros hacemos mucho esfuerzo para que el lugar realmente sea, no es un lugar hermoso de vista, ¿no es cierto?, del frente usted no va a creer que es un lugar, pero cuando entra usted va a sentir la calidez, va a sentir lo humano que es como se tratan a los abuelos. Nosotros tenemos hasta asistente social, psicólogo, médico, nutricionista. No somos improvisados, vamos a decir. De eso ni se enteró la jueza Quisca. ¿Entiendes? No fue capaz, por lo menos, de venir a entrevistarse con nosotros y de pedirnos la carpeta a ver en qué estado estaba. No habló con nuestro médico. ¿Entiendes? Entonces, no sé cómo pudo haber sacado una resolución tan a la ligera, vamos a decir. No sé cómo es que protege a la familia esta señora. Está realmente, para mí, en un lugar equivocado. Ella debió dedicarse a otra cosa, no a proteger a la familia porque en este caso está desprotegiendo, porque en este caso lo perjudicó y mucho a Pérez porque, le explico algo, en un geriátrico, que se pueda llamar geriátrico, lo que se intenta siempre es que la persona haga arraigo, o sea, que pueda sentirse como en casa. Y eso se logra con el psicólogo, con el psiquiatra, con la asistente social y con el equipo de enfermeros que tenemos, ¿no es cierto?, que están preparados para una tercera edad. Y eso significa que él tiene amigos, tiene con quién compartir, con quién conversar, tiene ya su ambiente y le saca de un ambiente en donde está ambientado una persona con semejante enfermedad, ¿no es cierto?, para llevarla a un lugar totalmente desconocido, así sea el mejor lugar, me parece que tomó una mala decisión y eso sería imperdonable porque estamos hablando de una persona que debe proteger a la familia. La última que le hago, Roberto, y después ya lo dejo con su tarea de cada día. Sé que hay muchos establecimientos en la provincia, lo dice la propia gente de geriatría del Ministerio de Salud, que no están habilitados y otros que sí, sin embargo, inclusive con los que no están habilitados, nos dicen siempre desde geriatría, es mejor que estén porque si no esos abuelos estarían en una situación mucho peor. El de ustedes, ¿está habilitado como corresponde, tiene todo? Está en trámite, ya casi en la última etapa del trámite, porque el problema de la habilitación, yo lo explico porque hay una dicotomía entre salud pública y la municipalidad. La municipalidad pide una cosa, salud pública pide otra. Concordar las dos es muy difícil porque, por ejemplo, salud pública nos pide que nosotros presentemos los papeles, todo para habilitar, pero primero tenemos que llevar la habilitación de la municipalidad. La municipalidad, si no tenemos la habilitación de salud pública, no nos da la habilitación. ¿Entiendes? Y por ejemplo, uno de los problemas que hemos tenido es que la municipalidad, nosotros alquilamos el lugar, si no llevamos el título de propiedad del lugar, no nos quiere dar la habilitación. Entonces, nosotros no podemos, ahora logramos que el dueño, ¿no cierto?, nos cediera el título solo con el objetivo de presentar a la municipalidad. Por eso le digo que estamos en la última etapa de la habilitación. Pero estamos supervisados por salud pública, la doctora Soria le puede asesorar, puede preguntarle a la doctora Soria qué tipo de lugar es el lugar donde nosotros atendemos a los abuelos y cuál es la calidad. Y ella misma le va a decir que es un buen lugar en el que estamos. Y nosotros nos dedicamos a los abuelos realmente a atenderlos y a mejorar su calidad de vida. Roberto, le agradezco el tiempo que se tomaron. Y bueno, le hemos dado la posibilidad de que puedan decir lo suyo. Yo le agradezco. Y lo han escuchado en toda la provincia. Así que... Lo agradezco de corazón porque realmente estoy dolido por las cosas feas que se dicen y que realmente no son verdades. O sea, duele porque no son verdades. Por ahí si uno es verdad, bueno, uno se hace cargo. Pero en este caso no son verdades y hay medios que prefieren publicar este sensacionalismo antes que publicar la verdad. Es más fácil decir una barbaridad que ver a ver la verdadera realidad que hay. Yo, en este caso, le estoy infinitamente agradecido a ustedes. Aparte, soy lector de ustedes. Pero más allá de eso, dejo la invitación, dejo realmente la invitación para que las puertas están abiertas en el momento que quieran y la hora que quieran. Para que ustedes puedan comprobar realmente si lo que digo es verdad o no.